Universidad en el Campo es el programa insignia de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, UNAM-Managua. El propósito de la Universidad en el Campo es llevar la educación superior a jóvenes de escasos recursos que vivimos en diferentes comunidades rurales del país. UNICAM transforma a profesionales en nuestras propias comunidades y así cambiando nuestras vidas y de nuestras familias en los territorios. Este es un esfuerzo que el general Sandino desde un inicio empezó a luchar para que nosotros hoy en día tuviéramos esa oportunidad. Creo que el esfuerzo que han tenido nuestros combatientes, nuestros luchadores del Frente Sandinista, fundadores del Frente Sandinista, al igual que nuestro presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, han hecho que esto valga la pena porque es una gran oportunidad. también así podemos darle a nuestros padres un futuro mejor, que nosotros podamos instar también a las personas que están saliendo de la secundaria, tienen esa oportunidad de venir y acercarse acá a ser parte del programa Universidad en el Campo. Me siento sumamente feliz, verdad, porque gracias a la UNAM Managua, hoy en día nuestro sueño se ha hecho realidad y cabe mencionar también agradecer muy bien a nuestro comandante Daniel Ortega Saavedra, a la compañera Rosario Murillo, por traer esta universidad en el campo hasta acá, a Mozonte. Este programa revolucionario nos ha transformado en jóvenes de agentes de cambio para tener un mejor desarrollo en las comunidades y municipios. Cuando yo en un tiempo, verdad, se me dificultó mucho estudiar, mirar hoy la oportunidad de becas que nos trae este programa, este, me ha dado esa gran oportunidad, cual yo no pensaba, pues, volver a estudiar, porque anteriormente quise adoptar a una carrera y no se me pudo, y hoy que me están dando la oportunidad, entonces quiero aprovechar, verdad, esto. La UNICAM creo que ahora es un espacio, un espacio, una hermandad, una familia, donde nosotros vamos a seguir siendo adelante y saldremos como profesionales para nuestra Nicaragua. UNICAM significa la oportunidad de nosotros, los jóvenes, para poder estudiar una carrera universitaria. La UNICAM para mí significa una oportunidad que dar la UNAM Managua para que se imparta la clase en las comunidades. UNICAM es un área de oportunidades, de ser profesionalmente tomados en cuenta y ser el día de mañana, ser grandes personas y tener el orgullo de decir, soy Universidad UNICAM. Este programa ha sido un sueño para nosotros, los jóvenes del campo, que hoy lo estamos cumpliendo. Me siento emocionado, alegre y dichoso porque estas oportunidades solo se ven ahora en día y ya, como me han dicho muchas personas, ahora no estudia el que no quiere porque oportunidades sobran. Estamos muy agradecidos por el respaldo de la UNAM Managua y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional por formarnos en una educación gratuita y de calidad en la universidad en el campo estelí. Somos el futuro de nuestro país, somos UNAM Managua.